Es el último, de momento, de la más impresionante saga de bailadores flamencos y gitanos que existe. Los Farrucos. Nieto del mítico Farruco, hijo de la Farruca. Hermano de Farruquito y de Farru. Lleva el baile en la masa de su sangre y por eso echó a bailar casi antes que andar. Es una esponja que ha absorbido lo mejor de los suyos, pero que no se parece a nadie. La familia está convencida de que será el mejor bailado del clan. Se llama Manuel Fernández Montoya, pero su abuelo le puso el carpeta. ¡Bien! 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 cantaré, porque me gusta cómo suena, que se lo lleve buena, cantarlo una y otra vez. Dámelo, dámelo, dame el sol de tu corazón, dame de tus caderas, la dulzura de estos cantos. Dámelo, dámelo, dame el sol de tus pasos, dame de tus caderas, la dulzura de estos cantos. ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Alzá! ¡Alzá! Como si muriera antes de la nacer Y como si la vía irá al revés Como si quisiera pero no probé Como si mi alma fuera de papel Como si que la vía irá al revés Y como si sientes Con esto Toño de la nacer Y como si sientes Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Vanda! ¡Vanda! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! Aplausos Aplausos